El exfuncionario, al salir de la sala de audiencia, repitió la misma frase de días anteriores. Al ser trasladado bajo estrictas medidas de seguridad, dijo que el tiempo se encargará de aclarar este caso. La jueza Kenia Romero acogió el pedimento del Ministerio Público de enviar a prisión por un año a Luis Dicent, William Rosario y Eladio Batista, acusados de formar parte del fraude por más de 500 billones de pesos a la Lotería Nacional. Los imputados Valentina Rosario, Carlos Berigüete, Jonathan Brea y Felipe Santiago deberán guardar arresto domiciliario por los próximos 12 meses, mientras el camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta tendrá que cubrir una fianza de 500 mil pesos y presentarse ante un fiscal de manera periódica. En cuanto a Miguel Mejía, encargado de sacar el bolo de la tombola y el chofer Rafael Mesa, el tribunal les impuso presentación periódica con impedimento de salida. Estos resultados que se han visto en el día de hoy son la consecuencia del cuidado que ponemos al construir los casos. Varios de los imputados devolvieron el dinero que está en poder del Ministerio Público. Ese comportamiento ha hecho que el Ministerio Público haya sido más indulgente con ello. Fue una decisión en cuanto a nosotros, hicimos una defensa de justicia arrogada, porque nuestro representado, al igual que otros, también cooperó con el Ministerio Público, y ahí se aplicó lo que es el principio de justicia arrogada. Wilson Camacho dijo que a Dicense le permitió hacer una llamada a sus familiares, utilizándola según la PEPCA para otros fines. Un comportamiento procesal que dejó mucho que desear dentro de la sala de audiencia, y que además incluso estando en la cárcel de aquí de Ciudad Nueva, ha tenido un comportamiento que es contrario a las propias reglas que están establecidas para este tipo de recintos penitenciarios. Utilizó ese privilegio para dirigirse a otros elementos, y esas son cuestiones que uno no espera que sucedan en este proceso. A los imputados que se le impuso prisión preventiva deberán cumplir la medida en la cárcel de Najayo. Se espera que en las próximas horas la Oficina de Atención Permanente notifique a las partes y se ejecute la disposición del Tribunal. Aris Beltré, Noticias S.N.